Uh, 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 hey, oh Todavía tengo tu foto, la que me diste aquel día Y aunque lo nuestro ya está roto, yo aún te pienso todavía Lo de nosotros se ha acabado, y tú crees que yo te he olvidado Pero me engañé intentando borrarla, que contigo la vida me ha enseñado Todavía tengo tu foto, la que me diste aquel día Y aunque lo nuestro ya está roto, yo aún te pienso todavía Lo de nosotros se ha acabado, y tú crees que yo te he olvidado Pero me engañé intentando borrarla, que contigo la vida me ha enseñado Es que no puedo borrar nada de lo que tú y yo vivimos juntos ¿Quién te dijo que el amor se borra en un segundo? Si me hubiesen puesto elegir entre el mundo o tú, te hubiese elegido a ti, no me confundo Porque en mi mundo eras tú, cuánto me encantaba que me vieras por YouTube Es que no hay nadie como tú, yo que me volvía loca con esa mirada y esa actitud En casa, todavía preguntándome qué es lo que pasa, que cambié O fue culpa de usted que le dé explicaciones que todo iba muy bien Todavía tengo tu foto, la que me diste aquel día Y aunque lo nuestro ya está roto, yo aún te pienso todavía Lo de nosotros se ha acabado, y tú crees que yo te he olvidado Pero me engañé intentando borrarla, que contigo la vida me ha enseñado Todavía tengo tu foto, guarda, tú que pensaste que no me iba a importar Pero pa' siempre te voy a recordar, y con odio te voy a poder reemplazar En casa, todavía preguntándome qué es lo que pasa, que cambié O fue culpa de usted que le dé explicaciones que todo iba muy bien Todavía tengo tu foto, la que me diste aquel día Y aunque lo nuestro ya está roto, yo aún te pienso todavía Todavía, lo de nosotros se ha acabado, y tú crees que yo te he olvidado Pero me engañé intentando borrarla, que contigo la vida me ha enseñado La road, te quiero, mami 829 Music Mundial, baby, reproduciendo Na 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 na